MANTENERSE AL DÍA CON LOS RUSOS Es Navidad y el Ruso está a punto de cenar. Espero que la familia llegue pronto La cena de Navidad ya está listo. Oh, hola mi Amelo bonito. Hola mi bonita Eva. Ven y nosotros para la mesa. Hola mi familia. Alejandro, oh mi host, está tan bueno verte. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Todo el mundo es mi novia, Catalina. Hola a todo. Hola. Cuando seguimos en la escuela. Hola Catalina. Hola a todos. Ahora que todo el mundo está por fin podemos comer. Roberto, ¿lo estás estudiando de nuevo? Justicial Penal. Ricardo. Ricardo. ¿Cómo lo cocita a tu esposa? No conocimos con vacaciones de El Salvador de Recone un volcán. Muy romántico. Eso es. Three different aspects. Quiero fresco. Rosa, ¿listo ustedes hacer toda esta comida? Sí, aprende de mí en medio asombroso. Oh, wow, wow, wow. Muy fuerte. ¿Encenar una visita o dos? Me encantaría. Gracias. Estoy tan feliz de que todos estamos aquí para la Navidad. Camionjo, ¿por qué? Detesto la Navidad. Tío, lo que está mal. ¿No te acuerdas de lo que pasa hace dos años en Navidad? No. ¿Qué pasó? Mi pelo morir. ¡Chinchinchame! Oh, este accidente al azar. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Justame viejo. No, 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 no. ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Qué? No hay gente. ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! Rosa, no dijiste la verdad. No, doctor. No fui un accidente. Roberto mató el gingerbread. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no. Vamos, Ramón, fella. Vamos, Ramón. Vamos, Ramón. Vamos a la casa. ¡Espera! No puedo soportar. Pero a esta familia es de Desmerón. Alejandro... Marte gingerbread. No hay gente. 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 ¿Qué? ¿Qué? Madre... Tenemos que informar. Ahora es de ir a la estación Mil te diejo Feliz Navidad Y para el año octavo, conceptivo, grosa, reúno la Navidad